La Policía Metropolitana de Bucaramanga desarrolló la Estrategia 60D y a través de unidades adscritas al GAULA capturaron a un hombre conocido como Marcial de 43 años por el delito de extorsión quien le exigía dinero a un comerciante para no atentar contra su vida. La captura de alias Marcial se realizó en el sector centro de la capital santandereana tras la denuncia de la víctima a la línea 165 que permitió organizar un operativo anticipado a las exigencias realizadas por el extorsionista de 3 millones de pesos para no atentar contra la vida del comerciante. Esta persona, mediante videos intimidatorios, amenazaba a las personas con el fin de atentar contra su vida. Es por esto que con nuestro grupo Antisecuestro y Extorsión se realiza un plan anti-extorsión y se logra la captura de esta persona en flagrancia, momentos en que recibe el dinero de la víctima. El capturado intimidaba diciendo que era integrante de un grupo criminal. Durante el procedimiento se logró la incautación del dinero y un dispositivo móvil. Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía, quien un juez de control de garantías toma la decisión de dejarlo con medida intramural. En lo corrido de la vigencia 2024, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 43 personas por el delito de extorsión.